Buenos días a todos, agradezco que hayan unido esta reunión del Comité Estados Unidos de Tari, agradezco que esté participando el presidente de Tari, el señor Rodríguez y el tema, lo cierto es, el rol de Estados Unidos, la política de Estados Unidos, la política global que ha desatado el objetivo de este comité es entender, conocer, entender Estados Unidos, en un momento, en un momento muy particular, esto va a ser necesario y conveniente. Siguiendo nuestra metodología, vamos a pedir a José Antonio Borrón, con el cual, en el marco del Tari, en este instinto, no requiere ninguna, político, académico, diplomático, en el que está viniendo a la convocación de servicio público. Después le vamos a dar a Juan Batalén, el director académico de Tari, un hombre con trayectoria, en el mundo académico, profesor, profesor y un hombre con trayectoria, muy varios. Borrón, por favor, Adrián. Buenos días a todos. Disculpen que tengo que hacerlo a través de mi teléfono, pero espero ya en las próximas tener organizada mi otra parte. Yo quisiera entrar muy brevemente con un cruce entre biografía personal y algunos hechos históricos para enmarcar el actual rol de los Estados Unidos. En fines de 1989, tuve la oportunidad, poco tiempo, semanas antes, de partir hacia Estados Unidos tras terminar mi gestión como gobernador para trabajar en el Woodrow Wilson Center y en Georgetown University en Washington, de recibir en mis oficinas en Buenos Aires al profesor Joseph Knight, quien ya desde la Kennedy School of Government iba a plantear permanentemente esta idea frente al nuevo panorama internacional post caída del muro de Berlín del JAR y del soft power para reducirlo y no entrar en detalles, una visión más integral del poder internacional. Al mismo tiempo, en ese momento de confusión, de postmodernismo, no sabía dónde íbamos en este nuevo mundo, aparecieron algunos intelectuales que realmente, como Anthony Giden, sobre todas las incertidumbres que iba a plantear el mundo y las tensiones novedosas, por supuesto Manuel Castel, todo el concepto de la sociedad de información y los conceptos de la globalización. Nicolás Nigroponti, con su Bin Digital, planteando lo que iba a significar esta revolución tecnológica. Y yo recuerdo esto, ¿por qué? Porque al final de mis meses de trabajo, piensan que estábamos en la época del presidente Bush, meses después, sorpresivamente para muchos, iba a ser el nuevo presidente Bill Gates. Estábamos en un momento de aparente hegemonía de los Estados Unidos y de la sociedad de una parte americana y de la historia, como planteó Francis Kukuyama. Último punto de la relación biografía e historia fue mi trabajo final, hecho entre ambos centros, donde planteé que el muro de Berlín había caído a ambos lados. Esto es que no solamente por falta de flexibilidad, dinamismo y comprensión de ese nuevo mundo y autoritarismo y falta de transparencia había caído el imperio soviético, sino que estábamos a un tremendo desafío para las democracias de Occidente y para el funcionamiento global. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque ciertamente, de aquel momento, casi a la ofensiva de una presencia internacional de Estados Unidos, inclusive recuerden la Iniciativa Las Américas, el presidente Bush, estamos percibiendo antes del coronavirus una vuelta a alguna de las tradiciones del más fuerte aislacionismo por parte del presidente Trump y del gobierno de los Estados Unidos, lo cual ha llevado además a fuertes debates internos y encima en un año electoral. Menciono esto porque, no solamente porque en el campo comercial casi amigos o adversarios pasaron a ser en función de superávit o déficit comercial, sino que frente a la aparición de esto que parecía un tema en los primeros días local de China, hoy el gran contendiente y competidor entre el JAR y el soft power como en Estados Unidos, daba la impresión de un tema local, pero rápidamente hubo conciencia, sobre todo cuando apareció el tema en Europa de que esto se convertía, no solamente teníamos globalización financiera, globalización informativa, sino globalización de la enfermedad, quizás no por primera vez en la historia, ya hemos recordado muchos procesos, la gripe llamada española que no surgió en España es uno de los antecedentes, pero sí, nunca quizás tanta información y tanta información online simultánea ha llevado de alguna manera a la misma angustia y inseguridad que la poca información hubo en pandemias anteriores. Frente a esto, el presidente Trump primero tiene una actitud similar a otros gobiernos denominados populistas, sean de centro derecha o de centro izquierda, de alguna manera de negar o más seriamente, podríamos decir, priorizar el tema de funcionamiento de la vida y de la economía por encima de los controles sanitarios, que hoy está retrocediendo frente a la gravedad de la situación en Estados Unidos y en particular por ahora en New York. Y la actitud vuelve a ser la misma, no es un Estados Unidos que busca, como en algunos momentos, aunque sea con sus ideas y sus intereses, liderar la región y el mundo o al menos competir con el liderazgo con China, sino que busca en el aislacionismo, inclusive un aislacionismo parece contradictorio intervencionista por momentos, que es solo lo que hace Estados Unidos es para Estados Unidos en el campo sanitario. E inclusive accionar interviniendo ciertas producciones o compras que se hacían en Estados Unidos para tratar de evitar que otros países, inclusive algunos que son históricos aliados de Estados Unidos para aprovecharlos para Estados Unidos. Y la misma actitud del comercio se va ahora en el tema sanitario. Última reflexión para después pasar a otras o dos reflexiones. Primero, una paradoja donde aparentemente surgía la culpabilidad en Wuhan, en China, de la enfermedad que repercutió tremendamente en Europa, que hoy especialmente en Francia, en España, en Italia tiene los máximos problemas, aunque está creciendo Gran Bretaña, Alemania parece haberlo manejado mucho mejor. Ahora aparece, aunque sea en el discurso, habrá que ver qué ocurre después, la China y en general el mundo del Asia-Pacífico, el Oriente, como más capaz de enfrentar y superar esta situación que habría surgido en Oriente. Pero al mismo China, al mismo tiempo China aparece, habrá que ver cuál es la realidad, como intentando tener un mayor protagonismo de presencia global. Entonces, mientras Estados Unidos se encierra, el viejo imperio aislado de China da la impresión de querer globalizarse. Y la segunda reflexión que tiene que ver con Estados Unidos pero con el mundo, que tiene que ver con esto que muchos hemos visto de las reflexiones tanto de Anthony Fancy, que ha tenido bastantes discusiones, este epidemiólogo norteamericano con miembros del propio gobierno de Trump como la excelente reflexión similar a la que en su momento había hecho Anthony Guinness que hizo Bill Gates hace cuatro años. El mundo globalizado necesita, frente a la pandemia, respuestas globales. Estados Unidos se ha arrestado a un rol de respuesta global con todo su tremendo potencial científico, tecnológico y económico. Y en segundo lugar, la Organización Mundial de Salud, uno de los elementos globales que debería ser una guía, hoy parece cuestionada por muchas opiniones locales. Y en esta política de nacionismo, el presidente Trump, frente a su propia gravedad sanitaria, anuncia, como lo hizo con otros organismos, que también va a retirar su apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Y recién esta semana, las Naciones Unidas, el máximo organismo nacido después de la Segunda Guerra Mundial para tratar temas globales, recién ahora se va a reunir y no sabemos cuál es el resultado dado las diferencias que existen entre los distintos países. Lo dejo como un conjunto de preguntas, la síntesis sería, Estados Unidos ha renunciado en el campo comercial y ahora en el campo de una pandemia global a un rol, no digo de liderazgo hegemónico, que ya no lo tiene, pero sí de ser todavía, es mi opinión personal, tecnológica y desde el punto de vista productivo y militar, sobre todo, país más poderoso del mundo. Y al mismo tiempo, tema que no es para hoy, aparece en las últimas 24 horas, como Rosendo Fraga me comentaba ayer y hoy tiene mayor publicidad, que su única presencia global es, no quiero usar la palabra amenaza, pero sí un accionar en el calíber cercano a la grave situación que de todo punto de vista vive y está viviendo Venezuela, un lugar donde además la relación tanto de Rusia como de China ha estado muy presente en los últimos tiempos, al igual que el accionar de Estados Unidos sin dejar de lado todo lo que los países latinoamericanos preocupados por la falta de democracia en Venezuela de la importancia. Muchas gracias, José Octavio, ¿no es cierto? Y tras esta muy buena exposición, le pasamos la palabra a Juan Batallero. Le damos. Bueno, entonces, vuelvo a repetir que agradezco la invitación de Rosendo Fraga de haber compartido y de haber escuchado al embajador Bordón. Yo me voy a concentrar brevemente en tres, en los tres niveles de análisis que podemos tener de la crisis, ¿no? Lo que es la política doméstica, las relaciones bilaterales y el orden internacional y global y las consecuencias que se puede tener. Y me gustaría dejar una idea que se trata que en estos en estos tres niveles lo que tenemos es un patrón que podríamos llamar táctico que genera tensiones y que la resultante final va a ser una resultante en términos generales de un mundo mucho más pobre, ¿no? Si yo voy al escenario doméstico propiamente dicho, lo que está haciendo es ir directamente sobre, hacer ajustes sobre la marcha. O sea, Trump sigue siendo Trump. Ha ido ajustando y acomodándose en función de las situaciones que ha ido enfrentando. ¿Cuál es la diferencia en este momento con otros momentos en particular? Es el contexto electoral, ¿no? Que mientras que el contexto electoral a principios de año lo tenía relativamente definido, ahora es que va a ser entredicho y justamente Sanders y en menor medida Biden están corriendo a Donald Trump por el sistema de salud que hoy es uno de los talones de Aquiles del sistema norteamericano, ¿no? El tercer componente de la situación doméstica en este momento en los Estados Unidos son los efectos sobre la población que han cambiado rápidamente en función de que la pandemia se ha ido extendiendo. Por empezar, ya de base tenemos a 10 millones de personas pidiendo el seguro de desempleo y eso está generando una discusión acerca de cuán rápido es en los Estados Unidos echar y cuán rápido al mismo tiempo se recargan estos pedidos de ayuda por parte del gobierno, ¿no? Pero acá viene la parte más importante que es que el 73% de la población norteamericana en este momento piensa y reconoce que la pandemia va a tener un impacto económico. Ahora, en ese 73% de la población que reconoce ese impacto económico, lo más importante es que el 60% del votante de Trump sostiene de que el impacto económico va a ser muy significante sobre su vida, sobre su estilo de vida, ¿no? Entonces, acá Trump está obligado a darle una respuesta a su votante si quiere ganar o si quiere mantener la perspectiva de tener un segundo mandato. Esto es importantísimo desde el punto de vista de lo que Trump va a hacer de cara a las elecciones. Pensemos que el día 7 hubo una interna y que el ciclo electoral en los Estados Unidos sigue. Y si bien Trump ha tomado medidas vinculadas al aislamiento, las mayores resistencias las tiene dentro del propio Partido Republicano donde el Partido Republicano en su gran mayoría todavía sigue sosteniendo es que lo que hay que cuidar es la economía que fue sobre lo que han estructurado gran parte de su éxito electoral frente al electorado demócrata que lo que señora que hay que salvar o cuidar es en la salud, ¿no? Ahora bien, desde lo doméstico, Trump está mucho peor electoralmente que en este momento, no estamos en el día 1175 de mandato de Trump, Trump está mucho peor que Obama o que Bush, no, está dos puntos abajo, yo diría que está en la misma situación que otros gobernantes norteamericanos en el momento en el cual enfrentaban ese ciclo electoral, por lo tanto, habría que ver cómo esto va evolucionando, ¿no? desde el punto de vista del de 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 entonces, desde lo táctico hay una elección, desde esa elección está condicionando y está generando tensiones con los gobernadores, con los legisladores, e inclusive mismo en el sistema político del tema y con, por ejemplo, las fuerzas armadas, como ha sucedido con el la remoción primero del comandante de el portaaviones Roosevelt y después la remoción del secretario del armado, entonces, hay tensiones y la situación de mayor pobreza en los Estados Unidos y no de crisis económica, pero sí de mayor pobreza en los Estados Unidos es que va a generar dentro del ciclo electoral a alguien a qué culpar. La segunda reflexión tiene que ver con las relaciones bilaterales. Esto es, voy a hacer algo bien bien sencillo que es, por un lado, hablar de la relación con China y por el otro lado, la relación con el resto del mundo. Y ahí, solamente remarcar algunos de los conceptos que ya señaló muy bien el perdón. Con China, me permito decir que la relación con China en el corto plazo va a estar sujeta a la cantidad de muertos que haya en Nueva York y a la cantidad de muertos que haya en general en los Estados Unidos. Y esto va a generar una tensión adicional porque en la búsqueda de Cumpalvo ya tanto la Trump como gran parte de su equipo han señalado un culpable y ese culpable posiblemente aparezca de cara en los Estados Unidos en las elecciones. Sobre todo, tenemos en cuenta que China está terminando la crisis y Estados Unidos y el resto del planeta la está comenzando. Con lo cual, hay una especie de transferencia de culpas donde esa imagen tan fuerte que se ve que China vuelve a la normalidad y que ahora el occidente va a sentir los efectos de esa crisis va a tener su costo desde el punto de vista político y geopolítico y sobre todo desde imagen. Y el indicador más claro de ese es que ya han aparecido demandas dentro de los Estados Unidos en contra de China para que pague los efectos de la crisis. Esto me parece claro remarcar. El otro componente es de las crisis que se van a ver por ventanas de oportunidad. El resto del mundo se ha seguido moviendo. Corea del Norte ha estado haciendo en sí, la Rusia ha estado haciendo exactamente lo mismo. Entonces, aparecen en este momento en donde la OTAN y donde todo el occidente está dando vueltas sobre sí para resolver con la crisis. Puede generar tensiones que todavía no estamos viendo producto de que el resto del mundo se sigue moviendo y producto de que el resto del mundo está saliendo de esta crisis. Entonces, eso me resulta interesante desde el punto de vista político en términos bilaterales. Por otro lado, la idea de la diplomacia de pandemias que es lo que se estaba hablando más temprano y que aparecieron las noticias. Digamos, el America First tuvo una consecuencia que es la redistribución de recursos presupuestarios, de ayuda externa a ayuda doméstica. Y en ese sentido quiero poner un ejemplo que afecta directamente a los latinoamericanos. Si uno mira el USAID a través del Global Health Program le destinaba entre el 2017 y el 2018 66 millones de dólares a América Central y el Caribe. A partir del año 2019 le destinó 30 millones de dólares. y a América del Sur 2019 2020 para ese mismo programa el destinamiento de fondos fue de cero de cero. Ya para la Organización Mundial de la Salud de Estados Unidos le había recortado el 50% del presupuesto que le daban y ahora le va a poner en punto el otro 50% y justamente esto está abonando la crítica de que la Organización Mundial de la Salud fue muy benevolente con China. Ahora, ¿qué está pasando hacia afuera hacia el resto de los países? Hay muchos sistemas de salud sobre todo donde ha intervenido los Estados Unidos que dependían en esencia de la ayuda norteamericana y esa ayuda no está llegando. Por lo tanto hay muchos críticos que dicen que en la medida en que el mundo sea exitoso en combatir la pandemia Estados Unidos va a estar más seguro pero Estados Unidos no está poniendo los recursos. ¿Y qué ejemplo ponen de eso en esencia la falta de liderazgo como bien se señalaba antes pero bien remarcan de que tanto Bush con respecto al SIDA y Obama con respecto al Ébola tuvieron una capacidad de respuesta que Estados Unidos ahora no tiene. Por lo tanto un mundo más débil un mundo con sistemas de salud más débil un mundo con menos salud va a implicar un mundo mucho más pobre. De vuelta esto está generando tensiones está generando es todo táctica porque táctica en función de las necesidades que tiene Estados Unidos que a la larga se van a traducir en más pobreza en el mundo. Finalmente para no ocupar mucho más tiempo la recesión del 2008 y 2009 generó el Brexit y en esencia terminó generando el ascenso de los nacionalismos que también se hablaba ayer Trump pero sobre todo el primer quiebre de la globalización tal cual la conocimos. La pandemia está generando un segundo quiebre de un nuevo tipo de globalización. Vamos a una globalización distinta posiblemente globalización en términos de movilidad pero sí una globalización mucho más enojada y esto demanda liderazgo pero que nadie tiene liderazgo justamente porque a China se la ve como provocadora de la crisis y en esencia hay mucho resentimiento en relación a China y en esencia Estados Unidos sigue con una lógica de América Fert el único que propone algún tipo de programa al mundo que en realidad esa relación con el mundo se va a ver muy afectada es Biden si es que logra llegar a la primera magistratura y posiblemente el resto del mundo no esté receptivo a los Estados Unidos como lo estaba antes. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque en esencia desde el 2008 en adelante cambió la visión del mundo cambió la visión del orden mundial ya no estamos más en un orden universal liberal como el que teníamos antes sino que estamos en un orden particularista de grandes potencias y la muestra más clara de eso es lo que estamos mirando en que no es solamente los Estados Unidos todos los grandes poderes se están sentando sobre la base de recursos médicos se están haciendo diplomacia sobre la base de recursos médicos pero por ejemplo lo que se ha probado con la diplomacia china en base a los recursos médicos es que ha dado material de menor calidad a la que pueden utilizar ellos y esto ha generado muchísimo también malestar por parte de los receptores de ese material por lo tanto estos tres problemas lo único que nos están implicando en un corto plazo es que tenemos un mundo mucho más táctico lo cual es muy complicado para la República Argentina porque para la táctica necesitamos poder de fuego poder de fuego que no tenemos dos con muchas más tensiones por lo tanto post pandemia vamos a tener que definir la infraestructura de comunicaciones y eso nos va a poner de lleno en el quiebre entre los Estados Unidos esto va a generar tensiones y se van a expresar hacia adentro y finalmente mucho más pobre la salida del mundo es mucho más pobre y donde hay pobreza no podemos seguir la misma agenda que seguíamos cuando seguíamos una agenda mucho más globalizada donde hay una sensación de riqueza mucho mayor ¿no? por ejemplo la agenda del medio ambiente no me quiero extender mucho más gracias nuevamente a todos y a Rosendo por haber invitado a compartir esta reflexión con ustedes bueno muchas gracias para mí han sido dos muy buenas exposiciones con aportes y análisis y propuestas para seguir mirando el tema muy rica pasamos ahora a recoger preguntas comentarios que se han unido a este encuentro las vamos a hacer lo cierto sucesiva de manera que cada uno de los dos expositores después de haber escuchado las propuestas propuestas comentarios preguntas hagan un cierre final respondiendo a ellas y dando su función adelante el primer comentario pregunta buen día Fabián Calle yo una primero que todo saludando al presidente a vos a Pilo y a Juan me parecieron muy complementarias las dos visiones coincido en la totalidad yo lo que noto como comentario es que me parece que si hubo en algún momento una carrera espacial una carrera armamentista el que va a salir mejor parado en el mediano plazo el que logre la solución médica me parece que acá los complejos farmacéuticos técnicos de biología de las grandes potencias el que logre lanzar una solución de mediano y largo plazo va a tener un un prestigio y un aumento de su capacidad de influencia creo que acá la solución es quien consigue la vacuna para hacerlo de una manera brutal y simplificada y creo que Estados Unidos en ese contexto mejor posicionado que China segundo China venía con un soft power incomparable uno hablaba con un taxista que hablaba bien de China hablaba con el empresario más poderoso de Argentina en China hablaban todo bien los comunistas porque creen que estaba Mao todavía tiene una bandera roja los capitalistas porque tienen plata durante 10-15 años no encontré a nadie que criticara a China excepto la sexta del barrio de Belgrano gente que se preocupa por los derechos humanos no la Argentina porque la Argentina si es por izquierda se puede violar tranquilo yo lo que noto es que hay un golpe al soft power chino digamos esta idea de comer murciélagos crudos se lo ha escuchado al taxista al almacenero el empresario más rico de la Argentina no son como nosotros transmiten plagas creo que es un golpe a esta idea de que son diferentes tienen costumbres barbáricas se lo escuchó un taxista y se lo escuché al hombre más rico de la Argentina y tercer punto me parece que como dice Juan en cuesta nos muestran a Trump en una situación crítica todavía hoy veremos además porque el epicentro del desastre es en Nueva York demócrata y Estados Unidos es un país fuertemente federal creo que a veces uno confunde lo unitario con lo federal creo que es un problema que no es solo de Trump Estados Unidos tiene gobernadores muy poderosos con atribuciones muy poderosas creo que los demócratas digan Trump no hace nada hablan como si fuera Chile un país unitario es un país fuertemente federal especialmente Nueva York con los recursos que tiene y creo que hay una cierta reivindicación de lo que lo que viene diciendo Trump hace tres años y pico China es una fuente de amenaza que mucha gente lo lo criticó por derecha por izquierda y si esto no desmadra niveles apocalípticos en Estados Unidos yo creo que va a ser un una ventaja electoral para para Estados Unidos mientras Biden decía que China era un socio estratégico que hay que buscar el engagement como nos nos contaba nadie al principio de los 90 cuando era funcionario para analizar China con Clinton Trump viene diciendo hace tres años que China es una fuente peligro económico estratégico y ahora médico por lo tanto y cuarto que creo que va a ser importante para la Argentina yo creo que el tema coronavirus no desactivó el interés de Estados Unidos en terminar con el tema Venezuela yo creo que lo va a acelerar de ahí nosotros vamos a tener que tomar alguna posición me imagino que ya cuál es y va a ser errada digamos la versión 2.0 del año 1942 cuando le tomó el lado equivocado entonces quería retomar estos puntos porque me parece que todos lo ven a Trump yéndose a Biden entrando lo que sale en los diarios europeos es que los reactivos chinos no funcionan hay que devolverlos y salen en los medios masivos de comunicación de Europa salen en los medios de comunicación masivos de Brasil me parece que China por más que regale cosas y mande aviones y muestre Wuhan otra vez con la gente trabajando también el almacén el supermercado donde se venden los murciélagos crudos está reabierto otra vez y la gente está volviendo como murciélagos esa breve reflexión y agradecerle a Rosendo la iniciativa y felicitarlo a Tilo y a Juan gracias muchas gracias Fabián soy Hugo Martín muchas gracias a Cari a Rosendo a Rosendo a Rosendo lo que quería hacer una pregunta que refería a las elecciones en Estados Unidos no hay duda alguna que el candidato republicano Trump y hasta acá porque se va perfilando el partido de movilidad de Biden la pregunta es si ustedes creen que esta situación nueva que se ha presentado con el coronavirus y la situación cada vez más creciente del gobernador de New York como como le dan a él la presentación del gobernador no porque se ha presentado en las primarias una posibilidad electoral que la convención de la convención democrática le permite hacer un candidato que posibilidad le den a la entrada de Cuomo a la carrera presidencial ahora podría intervenir Eddie Church es Eduardo Iglesias y me dicen que sí comenten bueno yo brevemente quisiera ver un poco más el tema con relación a la Argentina considero obviamente y agradezco la invitación de las exposiciones previas pero yo lo que siento es que la Argentina está aislada también y en una forma positiva de un punto sanitario obviamente pero está siempre merodeando está siempre merodeando todo este tema el tema económico y la deuda está no hace falta que yo les indique a ustedes cuáles son los problemas de fondo en la renegociación de la deuda pero es evidentemente un componente que hay que tener en cuenta no ya después de la pandemia sino durante la pandemia entonces mi pregunta sería ¿es Estados Unidos el actor que nos va a poder en cierta forma mantener un diálogo para esa solución eventual con el fondo o con el gobierno de su lado es China que puede apoyar nuevamente con el famoso SWAT que hizo en su momento o directamente la Argentina debe pensar para sí como está pensando la mayoría de los países y del planeta y ver cómo soluciona el tema sin pensar demasiado en apoyo externo en este problema de la deuda que a mí sí me preocupa porque no tiene nada que ver obviamente con el sanitario pero sí tiene una influencia no en el futuro sino en el futuro gracias muchas gracias nadie más hola buen día buen día para todos si se me permite ¿me escuchan? sí perfecto buen día para todos soy Mike Medina Casabella un gran abrazo virtual para todos un placer poder estar conectados al menos por esta vía quería hacer una pequeña reflexión recuerdo que en la primera reunión del año pasado del Comité de Estados Unidos cuando hablábamos de las posibilidades reeleccionales de Trump manifesté que sin duda la oposición más férrea que tenía Trump era Joe Biden comenté inclusive el apoyo que tenía en Washington DC a partir de la unión con la de Brasil etcétera 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 bueno hoy eso está más o menos corroborado lo cual me alegra porque casi me dijeron que estaba loco y esto no quiero que estuve como reivindicación personal al contrario nos lleva a una reflexión un poco más profunda de cómo los actores van van mutando lo de Cuomo que recién se comentaba puede ser también una alternativa posible y hasta riesgosa para el gobierno de Trump en cuanto al tema de la pandemia yo le decía milagros por escrito pocos de ustedes saben que yo tengo 33 años en el sector salud en un tercio del planeta ha sido mi área adquirida durante muchísimos años ya abandonada hace tiempo y bueno he recogido algunos datos que creo que pueden resultar interesantes para el análisis primero es un punto muy fuerte para la pelea de las farmacéuticas a nivel global no olvidemos que las farmacéuticas son el segundo de los negocios blancos en el mundo después de la energía con un poder de fuego y a esto me refiero desde el punto de vista financiero por supuesto con un poder de fuego inconmensurable y que quizás sea este el momento de la reivindicación farmacéutica que desde Estados Unidos y hacia el resto del mundo han sido tremendamente vapuleadas y muchas de ellas inclusive han visto el decrecimiento de sus acciones en función de los embates políticos y sociales que han sufrido me alegró que dentro de los clásicos dos 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 de los Estados Unidos en los dos el sistema de salud en cierto aspecto ha decidido despegarse de la política de Trump y por ejemplo para un grupo de 40 hospitales y más de 100 investigadores y cuando hablo cuando hablo de esto me refiero nada menos que en la calle de Johns Hopkins de Columbia New York Presbyterian de Columbia Stanford la clínica Mayo el Albert Einstein el Harvard han creado un programa que se llama National COVID-19 que es un programa de plasma compaleciente que se trata de la extracción e inyección de plasma con anticuerpos anti-COVID pacientes curados para estimulación del sistema inmunológico todo esto generando una serie de alternativas en momentos en que han sido descubiertas en China 6 y 9 mutaciones y que se han comprobado que esas mutaciones 5 días después de los pacientes estar recuperados siguen generando contagio y la preocupación más grande del sector sobre todo en nuestro país es que si bien en China se han encontrado solo 6 y 9 mutaciones en Brasil se han encontrado 16 todavía no es provocado el tema del contagio poscuración pero los expertos están indicando que las personas recuperadas continúan teniendo una acción viral y eso se torna preocupante sumado esto a que las políticas de las grandes potencias en este caso por ejemplo Trump es como que han desoído el llamado emergente y urgente de la pandemia lleva a pensar cuáles son los pasos a tomar desde digamos un gobierno mundial por ponerlo de alguna manera basado en un estado de pandemia en un estado crítico en un estado de necesidad de recursos de salud farmacéuticos donde aparentemente Israel está tomando la delantera con la primera vacuna no Estados Unidos como escuché por ahí Israel está avanzadísimo en México dejo este frente abierto perdón si me excedí y gracias por la sesión de la palabra abrazo enorme para todos han sido muy interesantes muy inteligentes todas las intervenciones nuestro amigo el embajador Gondi es cierto el tema de la le damos la respuesta después del cierre final Bordón tu comentario final bueno realmente ha habido mucha riqueza sobre un diagnóstico común ha habido algunas perspectivas diferentes yo diría no como conclusión mía sino que queda un tema muy abierto y muy importante sobre el cual hoy no podemos tener en mi opinión una definición absoluta que es primero la lógica de tensión que existe en este mundo financiera económica y ahora sanitariamente globalizado pero con mucha debilidad de las de las organizaciones globales hay una tensión entre los reclamos sanitarios y la producción y la vida frente a esto yo diría que tenemos dos peligros uno es el peligro tres peligros uno es el peligro de la perspectiva única esto es quedarnos con una sola parte sin perjuicio de que en una primera etapa obviamente el tema sanitario es fundamental porque si no tampoco se va a resolver el problema ni de la producción ni de la vida pero en largo plazo si estos dos no funcionan se va a complicar aún más el tema sanitario frente a esto hay un problema que es el federalismo perdón el feudalismo de los de los poderosos el otro riesgo quizás menor pero puede crear algunas dificultades y a veces está conectado también con el feudalismo de los poderosos que es el populismo mágico aunque la realidad lentamente los hace proceder frente a esta inmensa incertidumbre porque habrá que ver ya lo estamos viendo algunos datos que pasaron en muy pequeña instancia en Singapur con la reapertura algunos temas hay hoy en Japón habrá que ver qué pasa con las aperturas internas en China y algunos datos que se dijeron médicamente tenemos una incertidumbre de cómo evoluciona frente a esto yo creo que la búsqueda de consensos sin ortodoxias y la comprensión de que el tema global necesita respuestas globales es fundamental esta sería la primera reflexión la segunda reflexión es este debate sobre el rol que van a tener China o Estados Unidos yo frente a aquellos que desde hace décadas vienen anunciando la decadencia inmediata del imperio norteamericano creo que más allá de las dificultades y que hoy ha perdido hegemonía esto no es real les doy una anécdota muy personal uno de mis socios en nuestro mini emprendimiento productivo vitivinícola era hace dos años un altísimo funcionario de uno de los dos principales laboratorios europeos básicamente con sede en Francia y mi gran sorpresa fue cuando me indicó que habían trasladado la primer oficina de investigación a Massachusetts más concretamente en Harvard no muy lejos de Harvard University y de MIT o sea que todavía Estados Unidos sigue teniendo un potencial científico tecnológico muy significativo el tema es que hoy la política del presidente Trump como ha estado en lo comercial aparentemente además creo que tiene un fuerte rol electoral él quiere ganar las elecciones con el mismo concepto aislacionista con que las ganó anteriormente no puedo asegurar que triunfa pero sí que tiene importantes posibilidades por lo tanto este tema ¿cómo evoluciona China más allá de que coman monciélagos y cómo evoluciona Estados Unidos tanto en su situación sanitaria presente y futura como en su rol en el mundo va a ser clave para ver cuál es por un lado el protagonismo de los dos principales competidores pero también si ese protagonismo debilita aún más la globalización institucional o si aparece una nueva circunstancia frente al drama global que nos damos cuenta que necesitamos un sistema global más activo y solidario y el último tema que quería plantear en este sentido respecto al segundo punto de unos datos tomando los informes de John Hopkins no voy a dar cada número hoy obviamente el drama por habitante no hablo por infectado porque este tema es muy difícil entre los que testean bien y los que testean mal nos da ciertamente a la cabeza por habitante tanto España como Italia Francia en una situación menos grave pero muy significativa y simplemente Alemania que tiene prácticamente 10% de muertes en relación a población que están liderando en la relación en Alemania con cierta firmeza Reino Unido está complicado pero menos que los otros en el caso de Estados Unidos ciertamente de los casi 3.000 de Italia España no tiene a nivel nacional más de 350 o sea tiene mucho menos ahora si uno analiza solo el estado de Nueva York está en una situación de riesgo muy similar a la de Italia y España entre población y fallecidos esto también va a jugar el proceso electoral quienes aparecen liderando pero con una grave situación y quienes aparecen no tener la visión aislacionista que si tiene Trump que es el estado de California son los lugares habituales de las mayorías demócratas el tema hay que ver cómo se relaciona esto donde están las mayorías del poder de Trump la última reflexión en este campo es que todavía aunque tenemos la mitad histórica de infección respecto a Europa no respecto a Estados Unidos y nuestra tremenda debilidad en testeo es ciertamente hasta el día de ayer hoy no he hecho los números todavía Argentina sigue con muchas menos muertes por habitantes incluso que países de la región estamos en 12 o 13 por cada 100.000 habitantes Uruguay está en 17 y Chile que ha tenido la mejor tarea de testeo está en 19 o 20 por supuesto todavía no sabemos qué impacto puede tener el viernes del desorden negro y qué pasa en los grandes conglomerados urbanos con la tremenda pobreza de Argentina termino con el tema electoral de Estados Unidos que lo acabo de adelantar de alguna manera creo que el resultado va a depender de esos dos elementos de qué pasa en un país federal con lo que ocurre en los distintos estados respecto al tema de la pandemia yo creo que esto es un tema lamentablemente abierto no creo que Trump esté derrotado pero tampoco sea el éxito absoluto y la pregunta al muy profundo análisis y fuerte que se hizo sobre el rol de Estados Unidos y el tema de Venezuela yo creo que no es sencillo una maniobra ofensiva de este tipo en el momento de máximo aislacionismo de Estados Unidos en el campo comercial y en el campo sanitario lo digo sin tener ninguna duda sobre la infamia de lo que es el régimen venezolano muchas gracias muy bien Juan por favor bueno gracias algunas cosas para para remarcar coincido que sí que hay una carrera que hay una carrera médica el tema es que una vez que esa carrera médica ve una de una vacuna vamos a ver qué es lo que va a pasar o sea si la tiene Estados Unidos a priori hay que fijarse si Estados Unidos rápidamente va a transformar eso en poder blando o va a sentarse sobre su política aislacionista como bien señalaba el embajador Borbano yo creo que este es un elemento importante para para considerar el segundo el segundo componente es que sí ahí hay hay un hay un tema a seguir desde el punto de vista geopolítico y que es que pasada la pandemia la situación entre los Estados Unidos y China puede empeorar y si empeora la situación entre los Estados Unidos y China no que mejor digamos a que mejor en realidad puede empeorar justamente porque a la larga hay una discusión acerca de vamos a buscar quién fue el culpable de esta de esta pandemia y los dedos van a apuntar de vuelta hacia Asia y no es este no es un gobierno internacionalista menos que gane Biden que está está por verse no veo la posibilidad de que Cuomo pueda pueda resurgir en un liderazgo que lo ponga en el centro de la de la luz y de la estrella electoral demócrata de hecho hoy Elizabeth Warren a diferencia de los otros candidatos que que abandonaron la contienda la primaria norteamericana Elizabeth Warren no se descartó por ninguno de los dos no optó por ninguno de los dos de hecho tiene una tiene una pelea importante tanto con Biden como con 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 Sanders tiene una relevancia política a hoy bastante más más importante que Cuomo porque Cuomo está actuando como un como un gestor de crisis si uno quiere la importancia de Cuomo la vamos a tener al igual que la importancia de Rudolf Giuliani post crisis ¿no? esto me parece importante con respecto a lo que decía el embajador Iglesias en relación a la Argentina me permito decirles que el panorama la verdad que no es positivo para nada no solamente para Argentina sino para toda América Latina si nosotros vamos a tres meses atrás íbamos a noviembre del año pasado América Latina explotaba en movilizaciones hasta Argentina explotaba en movilizaciones eso es lo que ganó este el frente para todos y el frente para todos lo que hizo fue este matar la calle por así decirlo transar con la calle y listo pero Piñera la tenía complicada en Ecuador y en Perú la tenían complicada inclusive Venezuela la tenía complicada el tema es que en algún momento nos van a volver a sacar a la calle con la diferencia que vamos a estar mucho más pobres con menos capacidad de asistencia por el lado de los países que tradicionalmente nos asistían este llámese Estados Unidos estaba mirando que en el año 2017 entre el 2017 y el 2018 Estados Unidos le dio a la República Argentina en ayudas directas en distintos tipos de programas 2.800 millones de dólares este ahora la ayuda creo que está cerca de los 60 casi 100 millones de dólares es sensiblemente menor con lo cual la pregunta es ¿qué viene post pandemia? porque somos más pobres más débiles institucionalmente con mayores problemas y hay un detalle no menor en cuál va a ser el contigo de muertes de muertes nuestras entiendo que por táctica nosotros podemos llegar a unirnos como bien decía Fabián con China que por otro lado es el mayor acreedor del planeta pero sin embargo hasta el mayor acreedor del planeta tiene el problema de que todos los países del tercer mundo están diciendo condonen no directamente la deuda y esto va a ser una fuente de tensión para el poder blando chino que la deuda es algo que puede condonar y que va a ser mucho más efectivo de todas las mascarillas y todos los que no están que eso lo dijo Fabián que no y Miguel recién que no están funcionando y que se los están devolviendo y le están diciendo qué es lo que nos está mandando con lo cual desgraciadamente por más de que necesitemos un gobierno mundial y la solución nacional va a ser la que todos van a tratar de echar mano que de hecho ya están todos echando mano de ella así que Rosendo Pilo y Alberto y todos los que estuvieron muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de conversar bueno para cerrar no es cierto la reunión a mi me parece muy brevemente Bordón planteó la pugna en que Estados Unidos existía y acá viene el pugna el coronavirus agonizó esa pugna en lugar de generar una aproximación agonizó esa pugna y a mi me da impresión no es cierto que como dijo Juan recién no es cierto el mundo post-coronavirus no va a ser un mundo con un más más cooperativo creo que va a ser un mundo casualmente más difícil por ese punto no se ve en Estados Unidos y China vocación de cooperación Bordón también nos incorporó la idea del poder blando de Joseph Knight y por cierto me parece que en ese punto China trata de construir un poder blando Estados Unidos es casi como se ha reiniciado el poder blando Juan planteó un punto central ¿no es cierto? cuánta economía el debate sobre cuánta economía se ve por la salud o cuánta salud se ve por la economía que en la política estadounidense como él le indicó pareciera un partido republicano más volcado a preservar la economía del lado demócrata en el lado con el cual bueno nos plantea algo que también consiguió Bordón es decir Trump puede ganar no Trump va a ganar Trump puede ganar también puede perder pero es un gran error pensar que el coronavirus ¿no es cierto? es algo que de por sí ¿no es cierto? va a impedir que Trump ¿no es cierto? que Trump que Trump creo que es cierto y esto cuando contigo es cierto y yo y yo coincido primero si Trump no son los únicos dos líderes que se han portado al nacionalismo en el mundo tenemos otra serie de líderes que han tomado ese mismo ¿no es cierto? ese mismo ese mismo camino y por lo menos con esto quisiera agradecer que el coronavirus lo enfrenta acá y esto es así y Trump yo diría que tiene una personalidad política bastante previsible en cuanto a su actitud quiero con esto quiero agradecer los laboratorios también tienen nacionalidad en este mundo globalizado lo que está volviendo es que los laboratorios también tienen nacionalidad y en los hechos que están funcionando como instrumentos como herramientas ¿no es cierto? las grandes potencias en esta parte agradezco desde ya a Rodríguez y a Barini su presencia las dos para mí muy buenas y muy útiles exposiciones de Bordón ¿no es cierto? y de nuestro director académico del CARI agradezco las intervenciones que han aportado realmente opiniones muy muy valiosas agrego que el miércoles que viene a esta misma hora el comité de Estados Unidos va a ser un reglón para analizar la política de Estados Unidos frente a Venezuela en este momento que ambos expositores nos han planteado como un tema muy importante yo consigo en este momento la relación de Estados Unidos y la región donde Fabián Cayo va a ser uno de los dos ¿no es cierto? uno de los dos expositores sobre este sobre este agradezco a Florencia su eficiencia y su cordialidad ¿no es cierto? en la coordinación y desarrollo de todo este bueno 10 minutos 10 horas y 2 minutos creo que hemos cumplido con la política ¿no es cierto? el comité de tener ¿no es cierto? un horario ajustado de manera que todos puedan desarrollar su actividad sin que el comité complique muchas gracias por todo hasta pronto hasta el miércoles lo que pueda hacer adiós gracias